Música Mi alma, mi cuerpo, ya vuelve a estar junto a ti Mi peor recuerdo siempre quedará Relando con suelo para no llorar Mi peor recuerdo siempre quedará Relando con suelo para no llorar Música Porque en Navidad sin decir mal La larga, tenemos que ir más Replicando a Dios Aunque dejan dar mal y no recuerda Para la camina hoy no digo adiós Música Música